Música Nosotros somos una gran familia, hace varios años que estamos todos juntos y bueno, tenemos más de 150 chicos en nuestra escuela. Y la importancia es que ellos jueguen, que se hagan amigos, que sean compañeros, que sepan compartir y que disfruten, sobre todo. Música Y ahora vamos a jugar a divertirnos, o sea, no importa el resultado, sino que los chicos se divierten y jueguen. Música Es muy importante para nosotros, más que uno va a jugar al fútbol y sabe lo que es, así que bueno, vemos los chicos que corren atrás de una pelota, que es algo maravilloso para ellos, así que lo vivimos con mucha pasión. Nos jugamos en nuestro Mundial, ligamos nosotros acá en la escuela. Música Música